El líder del sindicato de volqueteros en Cozumel, Román Pascual Tuyup, señaló que pondrán a disposición del ayuntamiento sus unidades de volquetes para la campaña de descacharización. Señaló que el ayuntamiento ya se ha acercado a ellos para que se puedan llegar a acuerdos con sus unidades. Cabe destacar que estas unidades aún faltan de mantenimiento ya que ha sido muy poco el trabajo que se ha tenido en lo que va del 2019 para este sindicato. Vamos a estar iniciando la época de descacharización y ahí vamos a estar. Cualquier cosa que no les parezca, pues aquí las oficinas están abiertas para cualquier aclaración o queja de algún operador o algún. Sí, tenemos 50 unidades, no contando las camionetas, en total con las camionetas son como 80, pero lo que probablemente metemos a la descacharización son los volquetes y tenemos 50. Entonces si nos piden los 50, los 50 están disponibles, pero ellos son los que saben cuántos camiones manejan por Colonia. Ya sabré la cantidad de camiones y cómo lo vamos a manejar. ¿En anteriores administraciones han participado en la campaña de descacharización? Sí, afortunadamente sí, hemos apoyado a la ciudadanía con mucho gusto y también los socios lo hacen con entusiasmo porque es para el bien de todos. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.